Hola, hola mi gente, ¿cómo se anda por ahí? Pues bien activado en este año 2021. Comenzamos con las buenas noticias. Les recuerdo que hay recarga triple junto a Cubatel. Así que no pierdes esta gran oportunidad y con mi código CUERPO20, atención, les recuerdo, acá está, cuerpo 20 con 20% de descuento. Para estar comunicado siempre junto a Cubatel no podía ser de otra manera. Todas las cosas lindas para este año y a recargar ya.